Jacob llama vendidos a su familia, porque Amy sigue utilizando el apellido Roloff. Isabel y Carrie conspiran contra Zack y Tori. Jackson se sentía mal, y este video se muestra. Jacob Roloff les ha llamado vendidos a su familia. Jacob ha sombreado a su familia en un nuevo comentario. Mencionó, a esos vendiendo almas a la televisión. Es decir, menciona a su familia por vender sus almas a la televisión. Dice lo siguiente, me equivoqué al no vender mi alma por televisión, y dinero publicitario. Espero que no, jajaja, dijo Jacob. Y continúa, pero el alquiler es demasiado alto, y trabajo demasiado, la vida es para las vibraciones. Menciona que su familia es específicamente más a Zack y sus padres, quienes siguen apareciendo en la serie. Por la fama y el dinero han tenido un alto costo, por recibir eso. Entre ello, el trabajo que realizan. Esto menciona a Jacob, y todo en medio del conflicto, entre Zack y Matt. Donde a raíz de esto se supo que Isabel, fue a la misma ciudad donde Karen, tiene a toda su familia, y que le gusta estar ahí. Isabel y su hijo Mateo viajaron a Arizona. Por lo que se levantó el rumor de que Karen, e Isabel, están conspirando contra Zack y Tori. Como sabemos, Jacob es el hijo, que se encuentra encargado de la granja Roloff. Muchos le dicen el jefe. Pero también se dice que Zack sigue interesado en dicha propiedad, por lo que esto podría crear conflicto entre ambos hermanos. Y con lo que dijo Jacob sobre su familia, que son unos vendidos, los fans, y diversos sitios, ya empiezan a especular que el conflicto no es solo con Matt, sino también con Jacob. Ya que Jacob y Matt, están muy unidos en estos momentos con la granja. Recordemos que antes se decía que Zack y Matt, estaban peleados, y ahora se ha venido a confirmar. Por otro lado, muchos fans se molestaron con Amy. Esto debido a que se dieron cuenta, que aún utiliza el apellido Roloff. Esto después de posar en una foto junto a Chris, con quien se casó en el 2021. Esto dice la siguiente foto. Me la pasé muy bien cocinando con algunos de mis suscriptores. Ahora puedo disfrutar con el único hombre que amo, encantador de comida, Chris. Gracias a todos por ser parte de la cocina de Amy Roloff. Por lo que aquí Amy sigue utilizando el Roloff, después de haberse separado de Matt en el 2016. Recordemos que el Roloff viene siendo el apellido de Matt. Por lo que los fans se preguntaron, por qué sigue utilizando el apellido Roloff, si ya se casó con Chris el año pasado, y si ya se divorció de Matt hace ya varios años. Hay una razón por la cual pudiese seguir utilizando el apellido Roloff, el cual es el apellido de su ex esposo Matt. Amy es dueña de varios negocios, por lo que Amy Roloff es una marca más a su nombre, es decir, y también es el nombre con el que se le conoce públicamente. Por lo que Amy sigue utilizando este apellido, el cual es de Matt. Recordemos que en algunos países existe una costumbre de llamar a la esposa con el apellido del esposo. Y hay otros países que esto no es común, es decir, se acostumbra a llamar a cada quien con su apellido, que se les dio de nacimiento, el de sus padres. Por otro lado, Jackson hace unos días no se sentía muy bien, estaba malo según reportaba Tori, pero supimos que ya está mejor, y lo vimos tratando de leer en un video. Matt can hop. Sam and Matt can hop. And... And... It took... Pat... Uh... How? And that's what this is? Pues esto se ha revelado recientemente. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.